Puedes obtener este hermoso puente dental de circonio al excelente y bajo precio que sólo te ofrece la clínica dental del americano. El circonio es el reemplazo dental más natural disponible. Con sólo dos visitas a la clínica ya tienes tu nuevo diente. Para más información llame hoy al teléfono 829-775-2561 o escríbanos por whatsapp.